Soy Marian Rubio, la directora y una de las profesoras de GeoStudy Road. Somos Universidad de Oregon y tenemos cursos para que nuestros estudiantes, los estudiantes de los Estados Unidos, consigan sus créditos en español. En verano es muy especial porque las clases son muy intensivas. Hay hora y media de clases, por supuesto, en español. Tenemos excursiones y hoy es un día especial porque es el 4 de julio. Es la fiesta de nuestros estudiantes estadounidenses que lo van a pasar por primera vez fuera de casa. Son estudiantes que están muy motivados, alegres, felices. Y hoy vamos a celebrarlo en el Oso Blanco para que no echen muchísimo de menos este día en los Estados Unidos. Soy Cleiton, soy de Oregon. Me encanta este país. Toda la gente son majos. Soy de el estado de Oregon y asisto en la Universidad de Oregon también. Segovia es una ciudad muy bonita y maravillosa y me encanta mi experiencia aquí. Soy de también Oregon, en los Estados Unidos. Me gusta más que todo el comida. Este país es increíble. La combinación de la belleza y la historia y todo es absolutamente increíble, absolutamente único y me encanta. Gracias. Gracias. Gracias.